Mi vida era vida Él aceptó todo el mirar y me fue a traicionar A tiempo fuera A tiempo fuera Los días han subido y ya no me decían Estás el pego de verdad La sangre me sacaron, estaba contagiado Mira por la energía A tiempo fuera A tiempo fuera A tiempo fuera La sangre me sacaron, estaba contagiado